Hola, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar, un mensajito para los papás y mamás que seguro deben estar por ahí. Quería comentarles que en el caso que tengan el libro físico, pueden obtener este libro también digital con todos los audios, tal vez a alguno le interese, eso lo van a encontrar en la contratapa, este es en el 2, pero es lo mismo en el 1, tienen un código acá, entran a la dirección que acá aparece, digital.macmillan.com, siguen las instrucciones que son bastante simples, la verdad, ingresan el código y pueden tener este libro digitalizado y con todos los audios. Solamente van a encontrar el Pupilbook, así. El Workbook no está de manera digital. digital, bueno, para el que le interese, si tienen alguna duda con respecto a esto, como siempre me pueden consultar. Dicho esto, vamos a comenzar. Ok, today we will work with, we will listen to a song. Vamos a escuchar una canción que a mí me gustó, me encantó, me pareció muy divertida. ¿Sí? Pero antes vamos a tener que aprender, ¿sí? Una pregunta que se va a repetir mucho en esta canción, que es What is it? What is it significa ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué animal es ese? Van a ver que en la canción preguntan mucho What is it? What is it? ¿Sí? Y nombra a alguno de los ocho animales que aparecen en esta página. Esto, esta página la van a encontrar en el Pupilsock, page 9. Pupilsock, página 9. ¿Sí? Van a encontrar estas imágenes. Vamos a escuchar juntos esta canción. Y le van a hacer un tick, ¿sí? Un tilde en el cuadradito solamente a los animales que escuchan. ¿De acuerdo? Let's start. Ok, let's stop it there. The man says, what is it, what is it, guess, guess. And the girl says, I don't know. No lo sé, ¿sí? Y el señor les responde, let's listen, let's listen. Vamos a escuchar. Y el sonido que hace este animal es, uh, ¿sí? ¿Qué animal será? It's a horse. It's a horse. Yes, it's a horse. Es un caballo. It's a horse. Excellent. Es por eso que este horse tiene un tilde. Muy bien, la canción no termina acá, va a continuar y vamos a escuchar nuevos animales. ¿De acuerdo? Recuerden hacerle un tilde a cada uno de los animales que se escuchan. Si no tienen el libro, les dejé en las instrucciones cómo lo van a resolver en el cuaderno. ¿De acuerdo? Let's start. What is it, what is it, what is it, I don't know, I don't know. Let's listen, let's listen, splish, splash, splish, splash. What is it, what is it, what is it, I don't know, I don't know. Let's listen, let's listen, let's listen, tweet, 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 tweet. What is it, what is it, I don't know, I don't know. Let's listen, what is it, what is it, what is it, I don't know, I don't know. Let's listen, let's listen, let's listen. It's a snake, it's a snake. Excellent. Excellent, very good. Okay. Now, we have exercise three to do. Tenemos el ejercicio número tres para hacer. Este que está acá, el número dos dice sing, cantar. What is it? Si quieren y se animan, pueden retroceder este video y cantar la canción, pero no es necesario. Let's move on to exercise three. It says, look and match. Miro y uno. The animals with their things. Los animales con sus objetos. ¿De acuerdo? For example, the horse is matched with this hen. ¿Sí? La, eh, el caballo está unido con este pasto, ¿sí? The grass, que es lo que él come. ¿De acuerdo? Perdón, ustedes lo van a unir en sus libros. Recuerden que, si no tienen el libro, lo resuelven según las instrucciones que manden. That's not all. Eso no es todo. ¿Sí? Vamos a hacer también el, vamos a trabajar con el workbook. ¿Sí? Acá van a ver las imágenes del workbook. There are two exercises. Hay dos ejercicios. Number one says, look and cross out. Miro y tacho el que no pertenezca. ¿Sí? For example, in number one, we have A, B and C. Tenemos tres animales. De esos tres animales, hay uno que no es miembro de ese grupo, que está intruso. ¿Sí? Van a redondear el intruso. Si ustedes no tienen el libro, lo que van a hacer es completar esta tabla de acá, ¿sí? Y van a pintar el rectángulo del animal que sea el intruso. Por ejemplo, en el número uno, y se los digo así como una pista, el intruso es a la C, porque A is a snake, el primero es una serpiente, larga y grandota. El segundo es una serpiente también, un poco más chiquita. Y el tercero no es una serpiente, ¿sí? Es una lombriz, así que no pertenece a ese grupo, es el intruso. Se parece, pero no pertenece. Es por eso que en la tablita marcamos el, pintamos el recuadro 1C, que es el que no pertenece. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a hacer number two. What's next? Look and draw. Miro y dibujo. Dice, ¿qué sigue? Mira y dibuja. Acá tenemos una secuencia de animales. Y van a dibujar el que falta. Si acá tenemos horse, cow y rabbit. Horse, cow, ¿qué animal seguirá? Lo van a pensar y lo van a dibujar. Lo mismo acá debajo, tenemos snake, squirrel, bird, snake, squirrel. Y el siguiente no lo sabemos, lo van a pensar y lo van a dibujar. El que no tiene el libro, lo dibujará en su cuaderno. Eso es todo por hoy. Espero sus tareas para poder corregirlas. Y les mando un super mega abrazo. Que tengan un beautiful weekend. ¿Sí? Un hermoso fin de semana. Bye, bye.